Un indígena guayú de 42 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en la vía que comunica el municipio de La Paz con Valledupar, cuando se desplazaba en una bicicleta y fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Partes de su cuerpo quedaron esparcidos en la carretera. Primero que todo, ayer como a las cuatro y media hablé con él, estaba partiendo con mi sobrino. ¿Dónde se encontraba de parque? En el barrio San Fernando, desde Valledupar. Eso es lo único que tengo conocido en este momento. Bueno, él se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas acá en un barrio de San Fernando, en Valledupar. Una vez él termina, digamos, él coge carretera, ¿hacia dónde? Como a las cuatro y media se dirigió para Finca, donde estaba trabajando. Y desde ya a las cuatro, como a las seis de la tarde, volvió otra vez para el barrio de San Fernando, aquí en Valledupar. Y como a las once y media, tomado y se fue para vía de aquí, Valledupar, la finca. ¿La finca que ha usado antes de llegar? No sé, la verdad que eso se finca, no. ¿Ya había la parque? Sí, entre medio y la parque, César. ¿Él se movilizaba ahí? Una bicicleta. Imagínense encontrar un carro por ahí, lo llevó. Comencé con una bicicleta, oscuridades, no lo identificaron por ahí. Mi hermano tiene 42 años, nacido en Atunó de Guajira. Él siempre ha estado trabajando en una finca, de César de Valledupar, tiene como, va para el año en esa finca. ¿Y cuántos hermanos era él? ¿Él era el cual? Él era como de cuarto. ¿De cuántos hermanos? Hacemos nueve por todo. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Como cinco. El de mi hermano tiene como año y medio. ¿Del vehículo que arrolló a su hermano, qué conocimiento tiene, se fugó, qué le tiene que decir de pronto a las autoridades? No, ya se lo ha encargado de la autoridad, tiene que buscar la cámara, tiene que, como salieron fugas, entonces ya después de la autoridad tiene que ubicar el vehículo que he pedido en mi hermano. Bueno, la información que tenemos por parte de la autoridad de tránsito, que es la que atiende este requerimiento, es que desafortunadamente, al parecer, se presenta un accidente de tránsito, donde una persona que se movilizaba en bicicleta por esta vía es arrollada, y posterior a esto, al parecer, otros vehículos pasan por encima del cuerpo de esta persona, lo que lleva a que se encuentre el cuerpo sin vida, pues con un desmembramiento en algunas de sus partes. En Supergiro Cesar, con el promocional Supercampeones Betplay, gana espectaculares premios para papá en este mes. Una de las tres bicicletas, o uno de los tres minicomponentes, solo realizando recargas desde cinco mil pesos, y depositando las colillas en los buzones de los puntos de Supergiro Cesar. Aplica términos y condiciones, consulta en supergirocesar.com.co, es las noticias.